Les anuncio a todos los que están aquí, sobre todo también los que nos siguen por radio y por televisión que ya hemos llegado a un 60% del arreglo de los mosaicos del piso de esta catedral que desde 1910 enaltecen la arquitectura de esta catedral de Buenos Aires. Es un trabajo artesanal que hay que hacerlo mosaico por mosaico, casi milimétrico, en donde se van reproduciendo las figuras, las flores, que se le quiso dar como forma a esta dimensión propiamente artística y espectacular de este piso. Por eso muchas gracias a todos los que han colaborado, pero como faltan 40%. Hay que seguir, ¿no es cierto?, adelante trabajando y colaborando. Por eso los bendigo en esta misa a todos los que han participado hasta ahora de esta obra y que la bendición también los anime a seguir adelante. Que el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre todos y permanezca para siempre. Gracias. 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 Gracias.